hola qué tal bienvenidas y bienvenidos otra vez a mi canal bueno hoy casi casi me olvido de enseñaros este conjunto porque es un conjunto para una boda es un maletín y un libro de firmas lo que veis es el maletín los colores de esta boda son negro y verde y encontré esta colección que le pega muchísimo apreciáis los tonos verdes esto aunque en cámara no se aprecia mucho es un verde tipo botella una mariposita así tiene las alas en relieve y bueno le he puesto aquí una pequeña decoración en cierre los laterales van con un fuelle por detrás pues sencillo con mi sellito bien es un papel súper súper bonito lo abrimos dentro el libro de firmas y este es el libro de firmas veis para todo perfectamente coordinado lleva unos lazos súper divertidos en tipo tul en color pues negro y verde como podéis ver otra mariposa la fecha de la boda un rótulo con sus nombres lo voy a ampliar para que veáis lo bonito que ha quedado un sellito que es una pegatina a que lo veis se abre lleva un texto este es un sello que lo he estrenado en este libro de firmas me parece monísimo de la muerte y bueno y aquí como veis me encanta jugar con el borde troquelado doble aquí tenemos un bolsillo para guardar recuerdos esquinas troqueladas en esta ocasión con este troquel que va a juego con este y bueno y todo son hojas lisas para firmar tal como me lo pidió esta novia la pluma en negro y la palabra inolvidable en rojo le he puesto aquí esta pequeña tira para darle un toque y por detrás pues es así me parece un conjunto súper mono para una novia a la que no le gustan los tonos pastelito y bueno la verdad es que me parece precioso gracias por verme y hasta un nuevo vídeo adiós gracias